se haga respetar. Chiquillos, vamos a lacuarta.com, vamos a entrar inmediatamente porque Rodrigo Sepúlveda le dirá, Chaito, a las transmisiones de La Roja. ¿Te ha pasado alguna vez que han puesto a alguien en tu pega y te sientes pasado a llevar? Hablamos con Felipe Bianchi, quien llega a Mega, ¿habrá él hecho algo para que Rodrigo no siga ahí? Tenemos un informe. Yo llego a sumarme a un equipo que ya existe, no hay nadie que me haya dicho que partido hay que transmitir, que no. Yo al menos no tengo ningún problema con ninguno de ellos. Espacio supongo yo hay para todos. Rodrigo Sepúlveda estaría muy enojado por la llegada de Felipe Bianchi al área deportiva de Mega. Tanto así que suena muy fuerte el rumor de que estaría pensando en renunciar a su canal. Decepción sería lo que siente Sepúlveda por la nueva contratación de su canal. No porque tuviera algo personal en contra de Bianchi, sino porque nadie tuvo la delicadeza de avisarle que llegaría a Mega a hacer su misma pega. ¿Qué tendrá que decir ante esto el propio Felipe? No he conversado con él, no sé nada respecto de eso, pero yo supongo que seguiremos todos los que estamos en el equipo. Yo como te digo vengo a sumarme, pero hay muchas cosas que hacer, muchas transmisiones, muchos programas especiales, viene el Mundial, la Copa Confederaciones, todas las clasificatorias, los partidos amistosos de Chile, así que espacio supongo yo hay para todos. ¿Ningún problema personal con Rodrigo entonces? No, no hemos trabajado nunca con Rodrigo, ni con Fernando, ni con Rodrigo Herrera. Nos conocemos, nos conocemos porque somos todos peristas deportivos, entonces yo al menos no tengo ningún problema con ninguno de ellos. Lo que más molestaría a Rodrigo Sepúlveda es que la transmisión de los partidos oficiales de Chile quedarían a cargo de Fernando Solá Barrieta y Felipe Bianchi, quienes se transformarían en los hombres fuertes del deporte en Mega, y a él lo dejarían relegado para otras transmisiones. ¿Será Solá Barrieta y Bianchi la nueva gran dupla de Mega desplazando a Sepúlveda? No está nada claro al respecto porque no hemos ni siquiera conversado, como te digo, yo llegué recién, no he ido todavía al canal y está todo el equipo allá en Ecuador. Hay nadie que me haya dicho qué partido hay que transmitir, qué no, yo supongo eso se conversará en su momento y básicamente lo que yo entiendo es que me integro desde noviembre del área de deportivo, en la próxima fecha. Te quiero ser súper sincero, tampoco tengo ninguna información al respecto, de verdad lo digo, y hay un compañero que está trabajando ahí, así que un... El regador de Jesús, creo que sí. Alberto Jesús López, entonces nada, yo también tengo mucho respeto con mi compañero, así que no, yo no he tenido ninguna determinación oficial y hasta donde yo sé sigue todo igual. No tengo idea, no tengo idea, a mí me llamaron para formar parte de un equipo, como te digo que hasta aquí le ha ido súper bien, las transmisiones de la selección tienen más de 45 puntos de rating, no estamos ante un desastre, una tragedia, ni mucho menos. Yo creo que no es oportuno comentar públicamente decisiones que son internas de un canal. ¿Es entendible que Sepúlveda quiera dejar su canal por la llegada de Bianchi? ¿Te pasó a ti que pusieron a otra persona a hacer tu pega y te sentiste profundamente pasada a llevar? Oye, acá el... yo tenía entendido que ellos como que tenían una relación, se conocían, pero hoy día en la mañana en la radio Tele13 también habló Felipe Bianchi diciendo que nunca lo había trabajado con ninguno de ellos. Compartieron radio. Y también lo dijo en el informe nuestro. Compartieron radio y un programa distinto, yo me acuerdo cuando estaba CRC, la radioactiva, me acuerdo que trabajaba Felipe Bianchi con Esnaola, Maquina en la mañana y Rodrigo recién estaba partiendo, decía un programa los fines de semana para radioactiva. Ahora, yo de verdad, yo creo que hay espacio para los dos. O sea, hemos visto en varias transmisiones donde también pueden haber dos comentaristas, más un relator, más Rodrigo Sepúlveda. O sea, yo creo que de verdad Felipe Bianchi va a sumar y no como a cerucharle el piso a alguien. Si Rodrigo Sepúlveda quiere salir, ya son temas de egos de cada uno y ahí ya yo creo que Felipe lo dejó más que claro en la nota diciendo que él no viene a reemplazar a nadie, a él lo contrataron y listo. Habrá que ver que lo que sucede prontamente en relación a este movimiento.